Pasados. Fueron. Son. Es. Fueron. Fues Tú Duermes mucho los domingo Ayer Noche Gato Nieve Disfrutamos Yo Nieve Yo Toda Nevo Nieve Disfrutamos ¿Dónde? Nos Encontramos Mis Poner Más Botas Poner Porque Caminar Lluvia Creo Que Más Llueve Llueve Ellos No Duermen Bien En La Noche No Duermen Bien No No Tiene Bola Bola Gato Bola Más. Invierno, porque. Sol, hace. Duerme. Sol, hace. Duerme. Sol, hace. Duerme.